Año al director de General Sena a recibir el reconocimiento Innovación y Desarrollo Academia. Un fuerte aplauso para él. Este reconocimiento al que me hago acreedor el día de hoy no sería posible si no fuera por mi esposa, por mi hija, por mi familia, quienes me han acompañado en este proceso durante estos siete años trabajando en el Sena, en el departamento del Quibó. Pero también es importante y es un reconocimiento a un gran equipo de trabajo con el que cuento en el departamento, donde nos hemos dedicado con juicio, con preparación, con compromiso a fortalecer el desarrollo y la innovación en el departamento, respaldados con una gran institución como es el Sena a nivel nacional. Hoy FENALCO nos reconoce, hoy FENALCO nos acompaña y hoy queremos seguir siendo parte de ellas porque tendremos que ser el resultado para todos los empresarios que hacen parte de esta y muchas agremiaciones. Gracias FENALCO Quindío, gracias familia, gracias Sena.